Una centésima de segundo, para ti quizá no sea nada, pero para otros es la razón por la que se despiertan cada mañana, el motivo que les quita el sueño, algo por lo que merece la pena luchar y seguir superándose. Piénsalo, porque para algunos una centésima puede ser insignificante, pero para otros puede serlo todo. Equipo Repsol en el Mundial de Motociclismo